Con un comité tan completo muestra el apoyo que esta lista que une a tantos otros grupos más allá de las 609 va a tener seguramente de aquí en más. Como referente departamental del Abrazo es un placer estar acá acompañando y representando al grupo tanto departamental como a nivel nacional. Como sabrán nuestro grupo el Abrazo a nivel nacional tiene como líder a la doctora y especializada en pediatría Cristina Lustenberg que supongo que todos ustedes reconocen como una valiosa persona y además profesional que con mucho compromiso ha presentado grandes y valiosas ideas en la Cámara de Representantes pensando siempre en el bienestar de todos los uruguayos pero en particular de aquellas minorías más desfavorecidas. En este sentido desde nuestro grupo el Abrazo a nivel departamental, nuestro énfasis va a estar puesto en todo aquello que tenga que ver con infancias y adolescencias, cultura, educación y vulnerabilidad en lo más general que se pueda presentar porque sabemos de las consecuencias que tienen en estas situaciones a nivel de los niños y de las familias y por lo tanto de la comunidad de toda. El grupo nuestro por suerte cada vez se está creciendo más y las personas que se vienen uniendo tienen ese gran perfil de compromiso social pensando básicamente en cultura, educación y en vulnerabilidad pensando en niños y adolescentes. Sabemos que la cultura, la educación, transversaliza todas las áreas. Es imposible que una comunidad salga adelante si no están desarrolladas en forma directa o transversalmente estas otras áreas que estábamos diciendo. Como con la experiencia que uno va teniendo en el área educativa, trabajando en contextos de vulnerabilidad vamos viendo que son temas que se tienen que atender especialmente y sobre todo con el vínculo directo de ida y vuelta con la comunidad. En ese periodo que se hizo de autocrítica y de acercamiento a la comunidad con el FAT Escucha una de las cosas que salieron a relucir es piensen en políticas pero junto con nosotros. Junto con nosotros. O sea, a veces en el desespero de los referentes que están a cargo de determinados lugares de decisión se toman decisiones con la mejor buena intención pero a veces se desconoce lo que el otro piensa, lo que el otro siente. Y de tanto pueden parecer pequeños detalles pero no lo son en la vida cotidiana. Por eso es que creo que el Frente que ha ido creciendo porque en este plan de acción, reflexión, acción los tropiezos no son caídas, son tropiezos para aprender. Y bueno, creo que por suerte vamos teniendo la grandeza de reconocer aquellas cosas en las que tuvimos debilidades y sobre las que nos tenemos que parar para poder generar fortalezas. De manera que con la experiencia que tenemos los docentes y otras personas que hay en el grupo que no son docentes pero que han estado trabajando y siguen trabajando con la comunidad con aquellos grupos que necesitan más acompañamiento vemos esa necesidad y vemos la necesidad del escucha. El poner oreja no es menor. Y el poder sentirnos que estamos más allá de las responsabilidades en una, digamos, una forma de estar como en una horizontalidad de poder escuchar y decir lo que tú dices me importa porque lo que tú dices seguro también le pasa a otros y tenemos que ser receptivos en eso. Bueno, en realidad en eso está puesta nuestra lucha. En el norte de Rocha, nuestra querida ciudad de Lacano en el cual hemos publicado nuestro comité Juan Belanuse creo que es una parte importante que también nos tenga en cuenta esto que gente joven y del interior que se aparte de las 95-609. También vengo de un sector independiente, el sector 715 es un sector independiente en la interna de nuestra ciudad y el cual fue el más apoyado en las elecciones pasadas. Fundamental destacar, poder tener el interior y también como trabajador y trabajador municipal un lugar en este espacio. Para mí es fundamental agradecerlo y convencido de que este es un lugar es una lista que tiene un proyecto que puedo dejar bien parado a Rocha y es fundamental. Convencido también que podremos colaborar para que en octubre nuestro querido Frente Amplio vuelva a ser gobierno de nuevo. Levantarse, preparar el mate y reflexionar a cómo estamos acá cómo llegamos y tanto tiempo y tantas horas de lucha de lucha y de gente que ha estado atrás de nosotros junto a nosotros acompañando ese camino como ahora tenía el mensaje de mi madre, Norma Rivero fundadora de Asamblea Uruguay pero sobre todo en las cosas acompañando siempre con ideología, con ideales, con ejemplo como tantas otras compañeras y compañeros. Al decir de Danilo ayer también escuchando varias de sus reflexiones que siempre defendía la política como actividad que el mundo cambia haciendo política y esa política que es del respeto de la honestidad esa política que se ha visto desprestigiada y que muchas veces intentan desacreditar y que nosotros tratamos de demostrar que la política y la buena política cambia y puede cambiar esta sociedad. Entonces defender la política como una actividad superior y trabajar por objetivos comunes y colectivamente y trabajar en unidad y trabajar en esa unidad que nos permita lograr los objetivos que nos hemos planteado y este Frente Amplio una de las cosas que siempre ha trabajado es en un proyecto común en un proyecto que también recordando a Danilo decía que no era un proyecto a cinco años no podemos pensar en un proyecto del Frente Amplio con unos meros cinco años es un proyecto país es un proyecto basado en ideología en saber a dónde vamos que va a llevar muchas etapas que nos va a llevar mucho tiempo esa transformación pero sabemos todos hacia dónde vamos y tendremos diferencias pero juntos vamos a sortear esas diferencias las vamos a conversar y vamos a aprender de los errores y proyectarnos hacia adelante teniendo clara cuál es nuestra mirada hoy represento un espacio mucho más amplio convocatoria serenista progresista liderada hoy por Mario Vergara por Linián Quechichán por José Carlos Maía por Héctor Descano y por una cantidad de hombres y mujeres que decidieron trabajar por este espacio y aportar desde donde sabemos a esa unidad Frente Amplista no puedo tratar de no puedo en este momento obviar lo que ha sido para nosotros como Asamblea Uruguay y como convocatoria serenista progresista algunas figuras importantes para nuestra historia primero recordar que hace cinco años cuando estábamos haciendo el lanzamiento de la candidatura de la Diputación estaba Danilo en esta mesa estaba Nilo y también estaba Pablo y estaba El Chueco hoy varias personas de ellas están pero han sido fundamentales para ser lo que somos para esa esa reflexión que hacemos de levantarnos todos los días y saber quiénes somos en base también a todo lo que han contribuido para que esta fuerza política sea lo que soy y para que nosotros seamos lo que somos desde Danilo como les decía recordando esa visión del Uruguay pero desde El Chueco aportando a la gestión haciendo una gestión diferente para Rocha un Chueco barrio que llevó a que rescatáramos la identidad de Rocha y que nunca nos podemos olvidar un Chueco barrio que demostró que en la gestión se pueden lograr los objetivos que queremos que se puede y se deben hacer obras pero no se debe olvidar la parte social de la gente